Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a Marlea Makeup. Hoy vamos con otra tanda de productos terminados, como siempre un variadito. Voy a mostrar los productos de cabello, de maquillaje, de cosmética, un poquito de todo. Si os interesa este look, lo tenéis grabado y subido al canal desde hace algunos días. Así que corred a él, os dejaré alguna tarjeta por aquí arriba y también en la cajita de información. Y bueno, que no me rollo más y vamos a empezar. En cuanto a maquillaje, he terminado un producto que yo creo que es casi el que más termino a lo largo de la historia y del tiempo. Y es una máscara de pestañas, concretamente la Day Real de Benefit. Esta, como veis, es una mini talla y la he gastado no a diario, no la tenía en el tocador, sino más bien la tenía en el bolso. Porque a veces que se me olvida aplicarme máscara de pestañas, sí, soy de esas personas, que me hago un look ahí y luego salgo de casa y digo, madre mía, me falta casi lo más importante. Y bueno, a veces cuando me voy a dormir a casa de mis padres o, no sé, estar fuera o lo que sea, una mini talla siempre viene bien. En este caso voy a hablaros, pues eso, de la que he terminado, que es la de Irreal. Es una máscara de pestañas que me gusta, aunque no aporta muchísimo, muchísimo volumen. Ya sabéis que sus cerdas son de silicona y yo me apaño muy bien con este tipo de bupillones. Ahora me estoy haciendo más con los otros, con los de pelito normal. Pero bueno, lo que quería comentaros es que, no sé si os pasa, pero a mí me pincha. Cuando llego ahí a la raíz de la pestaña y a veces que hago así como, ostras, y eso es lo que no me gusta, que son las cerdas como tan, tan puntiagudas que a veces pinchan y eso no está bien. Me gusta quizá más la Roller Lash, que es la que tengo ahora en el bolso de esta firma, ¿vale? Y bueno, por eso, que no sé si la habéis probado. Supongo que sí, porque es archiconocidísima y que la he terminado. Vamos a pasar al cabello y he terminado el acondicionador Veganish de Lash. Este lo tengo desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y me iba súper bien hasta que yo creo que me corté el pelo y me hice las mechas. En este caso necesitaba mucho más hidratación, lo he notado. He de tirar más de aceites, de mascarillas, de todo ese tipo de productos para mantener el cabello mucho más hidratado que antes. Pero antes este me iba súper bien. Me quedaba así, digo, bueno, voy a terminarlo aunque no me aporte ese extra. Después, a través de la ducha, utilizaba algunos otros productos de acabado. Para personas que tengan el cabello hidratado, normal, cabellos finos también, porque no aportan nada, nada de peso, está llenísimo de cítricos, va muy bien, ¿vale? A mí me gusta mucho. De hecho, bueno, si algún día vuelvo a mi moreno normal, a mi pelo natural, pues no descarto volver a él, pero ahora se me queda un poquito corto. Vamos a pasar ahora a productos de cosmética y voy a mostraros un poco en el orden en el que yo los voy utilizando. En primer lugar, he terminado el Anti-Aging Serum de Creme. Este es un serum, pues como su nombre indica, anti-edad, pero que tiene otra función, ¿vale? Que como prebase de maquillaje es una auténtica pasada y yo más que como producto de tratamiento lo he utilizado de este modo. Siempre estaba en el kit para maquillar, para... bueno, para mí también, porque aguanta muchísimo, muchísimo el maquillaje. Se nota mucho cuando se utiliza y cuando no. Bueno, tenéis post en el blog sobre este producto, de hecho tenéis post en el blog sobre muchos de los productos de los que voy a hablar ahora mismo. Y lo que os digo, en cuanto a anti-edad y tal, no os puedo comentar mucho porque no lo he utilizado para ese fin. Como base de maquillaje, prebase de maquillaje, perfecto, os lo recomiendo un montón. He terminado una hidratante facial y en este caso la Age Defense de Kasmara. Sabéis que la he utilizado desde hace muchísimo tiempo, de muchos meses. Tenéis también post en el blog. Y bueno, yo creo que me hidrataba un poco demasiado. Es una crema que yo creo que está súper bien, ¿vale? Pero en mi caso yo la utilizaba más por la noche y al levantarme me notaba una sensación un poquito así como demasiado jugosilla. Que luego tú te limpias el rostro y ya está por la mañana, pero no sé. De esta firma sabéis que me flipa mucho el Revitalizing Serum que es con minerales, con vitaminas, que deja piel espectacular. Quizás ese producto me gusta mucho más que este y tengo algunos otros para probar. Pero bueno, de hecho, a rey muerto, rey puesto. Y llevo un par de días utilizando esta crema que es la de la línea antioxidante. Que es una crema equilibrante, creo que igual por lo que es el concepto me puede venir un poco mejor. Pero bueno, que ya os contaré. Dentro de algún mesecito te daré reseña. Continuando con cremas, voy a mostraros en esta ocasión una de noche. Y he terminado esta mini talla que es de la línea Resist de Paula's Choice. La utilizaba obviamente por la noche. Pero más que eso, sobre todo la he utilizado cuando me he ido de viaje. O cuando, esto que os comento, como voy a casa a mis padres o algo así. Porque al ser tan pequeñita, pues oye, no ocupa nada, la metes en el neceser y es maravilloso. En cuanto a su textura es bastante densa, bastante untuosita. Pero algo que me gusta mucho es que indica que se puede utilizar también como contorno de ojos. Ya sabéis que las cremas hidratantes, las hidratantes faciales, no están testados en esa zona, ¿vale? De hecho, tú tienes tu producto de contorno de ojos específico y luego la crema para el rostro. Y esta se puede utilizar en ambas zonas. Así que es algo maravilloso, un punto a favor. Esa textura untuosa para el contorno me encanta. Me dejaba la zona súper, súper hidratadita y muy, muy bien. Y bueno, pues que lo he terminado. No creo que repitiera porque para eso me compro un contorno de ojos y eso, pero bueno, que está. Y hablando de contornos de ojos, he terminado el Wine Elixir de Apivita. Tercer bote consecutivo. Creo que no hace falta decir que me gusta mucho. Tenéis un post y un vídeo específico en el canal también sobre este producto con un montón de ingredientes naturales. Bastante untuosito también, pero se funde muy bien con la piel y se absorbe bastante rápido. Súper hidratada la zona. Me ha encantado. Quizá no repita ahora mismo, no porque no me guste, obviamente sí me gusta, sino porque hay muchos en el mercado, como digo. Y estoy probando ahora alguna muestrecita que yo creo que igual sí que me hago con el tamaño real, el tamaño de venta. Pero bueno, que lo recomiendo muchísimo, que volveré a él seguro porque es como un básico en mi tocador. Y terminando un poquito con la rutina facial, he terminado un protector solar. Creo que sabéis a cuál me refiero y es el Fusion Water This Dean. Es mi protector solar favoritísimo para el rostro, ¿por qué? Por varias razones. Primero porque tiene factor 50, cosa que yo para el rostro y en general para el cuerpo y para todo, creo que menos es un poco absurdo. Después porque tiene una textura súper fluida, que tú te la aplicas de forma muy agradable, deja una sensación así de frescorcito muy guay. Y es que una vez está absorbido, parece que no te has aplicado nada. Hay otros protectores solares de esos que te dejan la sensación así un poquito más untoxita y tal. Y esto es como eso, como si te aplicas un serum. Yo lo recomiendo un montón, es no comedogénico, no pica los ojos para nada porque tiene una tecnología hecha para ello. También tenéis posta en el blog, no quiero arrepentirme mucho con esto, pero echad un ojito a la cajita de info. Y que repito, 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 repito. Y por último he terminado el agua micelar para pieles sensibles de Evoludel. Es un producto que desmaquilla muy bien, la verdad. Yo sobre todo aguas micelares las uso para rostro. Y quizá el pelo que le pongo es que tiene un aroma bastante fuerte. A mi parecer no es desagradable, pero bueno, tampoco es de mis favoritos. Y que en la fórmula tiene perfume, si no me equivoco. Cosa que si es para pieles sensibles es algo que no entiendo porque los perfumes suelen contener alérgenos. Y normalmente para esas necesidades suelen evitarse estos ingredientes. Pero bueno, que está bien. Sabéis que yo ahora tampoco tiro mucho de aguas micelares o de bifásicos porque me he pasado a los bálsamos. Tenéis un vídeo explicativo y un post, y varios post, explicándoos el porqué de ese cambio. Y la verdad es que me ha ido súper bien. Pero siempre los tengo como básico, primero para limpiar swatches y cosas de esas. Y después también, porque por ejemplo si yo me he aplicado mi rutina facial por la mañana. Pero no me voy a maquillar hasta por la tarde. Siempre pues la piel va sacando un poquito de sebo y estas cosas. Entonces me aplico un poquito de agua micelar y continúo con la rutina. Sabéis que de mis favoritas es la de Garnier, pero bueno, de esta también hay más líneas. Con lo cual no descarto probarlo porque su precio es súper económico. ¿La habéis probado? Contadme. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Contadme por aquí abajo si coincidimos con alguno de los productos, si habéis probado, si no. Si os gustan, si no. Todas estas cosas que me gustan mucho. Interactuar con todos vosotros y todas vosotras. Ya sabéis que podéis seguirme por todas las redes sociales. Suscribiros al canal aquí abajo si os ha gustado este vídeo. Si queréis ver más, no perderos nada. Que espero que estéis muy bien y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao.